Para llegar al Lofche Bonuleo en San Carlos de Bariloche, el equipo de 2054 TV, acompañados por el canto de Naí Mariluani del sonido del sagrado Kultrum, recorrió un extenso camino hasta el pie de la montaña, atravesando barrios populares del alto de la ciudad. A un costado de la huella de tierra nos acompaña un río de aguas rápidas y frías, el paisaje patagónico agreste, se presenta ante nuestros ojos en todo su esplendor, revanso para el espíritu, regalo de la Mapu, dándonos su bienvenida. El equilibrio ecológico que pregonan y defienden incansablemente, es la principal lucha de los pueblos mapuches, se nos hace carne y los misterios de su cultura, su identidad, una religión. Vamos en busca de un testimonio que debemos dar a luz, que será revelador, potente y valiente en la voz de Sandra Fermán, que con su familia nos espera en el corazón del territorio que defienden. Nos encontramos en el territorio de la Lof Che Buenuleo, con Sandra... Mari Mari Compuché, en Che Sandra Fermán Pingén, Daniel Lof Che Buenuleo, mi nombre es Sandra Fermán, pertenezco a la comunidad Buenuleo. Sandra, nos gustaría, ya que tenemos un testimonio de tu marido, de cómo fue el avance sobre que quisieron hacer sobre este territorio alguien que se manifiesta como propietario, pero que no puede determinarlo. En cambio, la comunidad a la que ustedes pertenecen, ya por ancestros, sí, son los auténticos dueños de este territorio. Quisiéramos que nos cuentes, si es posible, también, cuáles fueron los inconvenientes que tuvieron a la hora de abordar el problema con la justicia y quiénes fueron sus protagonistas que pusieron palos en la rueda para que eso sucediera. Sí, justamente, como usted mismo lo dijo, que la comunidad Buenuleo está sentada acá en el territorio a fines de los años 1800, así que no se puede negar que es territorio propio. En esos tiempos nadie, ninguna comunidad podía presentarse como comunidad, sino que hace unos años atrás recién tuvo que empezar a inscribirse todo a que el Estado nos reconozca. Nosotros estábamos haciendo posesión territorial acá desde el 10 de septiembre del 2019 en la cual nuestras autoridades y nosotros como integrantes de la misma LOF decidimos, ya que teníamos usurpado el territorio, las 90 hectáreas, desde el 25 de agosto del 2014, día después que fallece nuestro lonco, Antonio Buenuleo, justamente estos usurpadores aprovechan la situación que estábamos pasando y ellos, nosotros del otro lado del territorio, estábamos velando y enterrando a nuestro lonco y ellos aprovechando eso vienen y hacen usurpación de las 90 hectáreas. Nosotros el 10 de septiembre ingresamos, todo filmado, como todos lo han visto ya, y a partir del 11 de septiembre al otro día empezamos a lidiar con la justicia, con fiscalía, más que nada. Nos citaron para que estemos al otro día, con la otra parte también, en la cual nos atiende el doctor Martín Lozada, quien es profesor de la Universidad de acá de Río Negro, el cual da derechos humanos, en el cual desde un principio nunca respetó nuestros derechos, lo que él pretendía que nosotros hiciéramos es que nos retiráramos de nuestro territorio y que dejáramos puesto tipo un monolito con una bandera mapuche diciendo que vivieron y que viven algunos mapuches en el lugar. La pretensión de él y de todos sus compañeros era que nos retiráramos del lugar, al cual nosotros no accedimos, seguimos estando acá y vamos a seguir estando acá, haciendo nuestra lucha. Con respecto a que había menores, cuando sucedieron todos estos hechos que vos relatás, hubo que hacer cámara GESEL, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los pedidos que tuvieron inauditos de cobro para hacer cámara GESEL? Y hoy se descubre que con la otra parte no tuvieron los mismos requisitos. Sí, justamente el mismo día 10 de septiembre hubieron, estaban nuestros hijos, porque esta decisión de hacer posesión territorial va en familia, así que es obvio que van a estar nuestros niños. Hubieron armas de parte de la otra parte, de los que según dicen ser dueños, que hoy en día se comprueba que no es así. De ese día y de esa denuncia penal que hicimos, todavía no tenemos respuesta alguna de parte de Fiscalía, nunca nos acompañaron. Hemos tenido agresiones durante todo el tiempo, la última más grave fue el 29 de abril de este año, en la cual también está todo filmado, y justamente nosotros desde ese día, desde el 29 de abril, que hicimos la denuncia pertinente con nuestra abogada Marina Schiffel, hicimos la denuncia, pedimos que se nos escuchen a nuestros niños también, a la cual no cedían, no cedía el juez Calcaño, justamente el juez Calcaño decía que no, de tanto cedió, cuando vimos por fin que iban a llegar el día de la Cámara GESEL, nos dice que teníamos que pagar un monto de 150.000 pesos para que sean escuchados nuestros hijos, a la cual nuevamente tuvimos que volver a pelear todo eso, nuestra abogada Marina, hizo todos los petitorios posibles, hasta que se realizó justamente el lunes 28 de septiembre de esta semana, en la cual nos dejaron a testificar a dos menores nomás, los cuales dos de nuestros hijos, nuestros pichiquechés, son autoridades de nuestra comunidad, son nuestro Calfú Malén y Calfú Huanchu, y justamente hasta hoy, primero de octubre, se vencían los plazos de investigación, y resulta ser que la otra parte que quienes lo representan, que es el doctor Schunder, solicita también una Cámara GESEL para la menor, que ingresaron ellos, que sale claramente en todos los videos, siendo menor de edad. O casualidad, el doctor Calcaño se la cede en menos de cuatro horas, le cede las Cámaras GESEL, cosa que nosotros estuvimos luchando cinco meses, fuimos los agredidos, nuestros niños tuvieron que pasar toda esa injusticia, y hoy volvemos a ver que todo lo que es justicia, no nos quieren respetar nada, y como yo lo digo, nos están discriminando totalmente como pueblo mapuche. ¿Sienten ustedes que están acompañados por el INAI, con la doctora Odarda? ¿Cuáles son los últimos informes que ha manifestado, que les ha dado ella? Sí, justamente la semana pasada, cuando recibimos la resolución de parte de los jueces, de que se otorgaba el desalojo, que se tenía que realizar dentro de los 90 días, al día después recibimos la resolución del INAI, en el cual el Estado nos reconoce las 481 hectáreas, en las cuales siempre vivimos, vivieron nuestros abuelos, toda nuestra familia. El acompañamiento del INAI lo hemos tenido desde el principio, al cambio de autoridades, porque el año pasado, cuando nos tocaba pedir la intervención del INAI, nadie se hizo presente, en febrero, cuando ya se nombraron las nuevas autoridades, de inmediato se hizo presente el Lamuen Luis Pilquimán, que aún así, anteriormente ya teníamos el apoyo de ellos, igual que la doctora Odarda, nuestra Lamuen también nos acompaña, justamente para todo este proceso, que en lo judicial ya deja claro, que este territorio perteneció y pertenece a la comunidad buenuleo. Lo que no entendemos ahora es por qué provincia y municipio se niegan a eso y siguen insistiendo con el desalojo. Pero bueno, sabemos que también, de alguna forma, algún interés deben tener, más que nada, el municipio, porque todos los papeles que según dicen tener ellos, son aprobados por el municipio, papeles que nosotros nunca reconocimos, y cabe destacar que justamente esos años que ellos dicen ser que están acá, estaba la doctora Laura Zanoni, quien resulta ser después abogada de ellos. Bueno, impecable tu testimonio, esclarece muchísimo la situación, en este caso de este LOF, de la familia de ustedes, y bueno, esperemos que salga todo como corresponde, con la ley a favor de ustedes, que es lo que debe ser. Muchas gracias, André. Rumé Mañú, Peucayal. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAY, concluyó el relevamiento técnico, y reconoció la presencia ancestral y pública, de la comunidad mapuche, lofche, bonuleo, que mantiene la ocupación tradicional, en el lote número 127, de la colonia pastoril, Nahuel Huapi, desde fines del siglo XIX. Me encontré un día con un silencio incómodo, con un silencio que perturba, no con un silencio que calma, sino con un silencio que molesta. Aquí pasó un genocidio que no fue reconocido, aquí pasó un pueblo que se silenció. No fue una decisión propia, estamos en el camino de lo silenciado. Yo como música busco encontrarme con esos sonidos a los que traducir, con esos nebuenes que se insertan minúsculamente en una canción, en un canto. En un canto, por poco importante que parezca, se sintetiza un mundo. ¿Vamos? Por alguna vez más. Buscando a través de los libros que nos da la historia oficial, leyendo a contrapelo esos datos, encontramos una crónica en donde figuraba Manquehuenui, cuyo nombre significa amigo del cóndor. Nuestro lonco Manquehuenui vivía entonces para 1790 a orillas del hoy lago Nahuel Huapi. Allí llegó una caravana de milicianos y algún franciscano. Sin avisar, sin dar señales de su presencia, nuestros laminas lo recibieron con una pregunta. ¿Ustedes son gente de paz y de buen corazón? Esa pregunta define al pueblo mapuche. Manque, 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 maicole, manque, 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 maicole, manque, maicole, maicole. A continuación, y luego de unas cuantas horas quizás, los mapuche, nuestros lamienes, volvieron con un grupo de mujeres del love del lonco Manquehuenui y les hicieron un canto de bienvenida. Ese canto de bienvenida no es más ni menos que un tallil, un canto sagrado. ¿A qué cantarían en ese momento? ¿Sería el tallil de los manques? Los milicianos y el franciscano quisieron entonces también hacer un acto de bienvenida y empezaron a tirar tiros al aire que no solo asustaron a los caballos, sino a los mapuche, que salieron corriendo y pidieron por favor que ya no hicieran eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Este relato es una síntesis metafórica de esos dos mundos que no terminan de encontrarse, de un mundo que deja silente al otro, de un mundo en donde la voz de las mujeres queda pendiente. ¡Gracias! Mi paso es creativo. Yo solamente me dedico a crear los cantos. ¡Gracias! 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 Criollo, y esto no es el único lugar donde lo están haciendo este proyecto, sino en todo Patagonia, hay focos en Río Negro, en Chubut, así que hay varios lugares donde se han impactado con esta restauración ecológica con el Sauce Criollo. Y bueno, la otra parte del proyecto se la planteamos a las autoridades de la Municipalidad de Inahuapi, que lo tomaron con muy buena recepción, y lo han propuesto como parte de un proyecto de Argentina HACE a nivel nación en el Ministerio de Medio Ambiente, como para que sea parte de un circuito de la desembocadura del río Ñiriguau, para preservar la altísima biodiversidad que hay en este lugar. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿por qué hay que cuidar este lugar? ¿por qué habría que protegerlo? En realidad este lugar tiene una alta biodiversidad, solamente de aves, hay más de 50 especies, y siempre seguimos sumando esa lista, porque cada vez que venimos a hacer una jornada de avistaje, encontramos especies que no están catalogadas en el sector, así que vamos por 50 y un poquito más, y hemos también estudiado presencia de anfibios que tienen en general un alto endemismo, lagartijas, bueno, liebres, han visto incluso zorros aquí en el sector. Así que es un sector muy importante, por un lado, para proteger por el tema de la biodiversidad, y por el otro lado, que como estamos en la transición entre el bosque y la estepa, este sector se reconoce como un ecotono, que es un lugar donde hay representantes de ambas formaciones, digamos, tanto del bosque como de la estepa. A nivel también de plantas, hay muchas plantas que dan lo que se llaman servicios ecosistémicos, son plantas que brindan lugares para percha, para las aves, semillas de alimentación, bueno, hay un montón de servicios que conocemos de las plantas y otros que quedan por conocer, por ejemplo, hay muchas plantas que se reconocen como malezas, pero que en realidad tienen un servicio como plantas alimenticias, hay plantas con propiedades medicinales, así que bueno, es un sector que es muy necesario cuidar, y se pone muy compleja la situación en verano, cuando hay una llegada masiva de turistas, o de vecinos, incluso gente de Bariloche que viene a pasar el día, y la idea con la reserva no es prohibir la entrada a la gente, sino todo lo contrario, que la gente pueda acceder, que haya senderos con carteles que nos puedan guiar, pero que hagamos un buen uso del lugar, que no rompamos las plantas, que no hagamos fuego, en este sector hay una ordenanza municipal que prohíbe la instalación de fogones, pero así todo la gente, como no hay control, como se ve que es un lugar como abandonado, la idea es dejar de dar esa señal, de mostrar que es un sector de cuidado, de protección, y la idea es como seducir a la gente para que haga un buen uso del lugar, que todos lo podamos aprovechar, hay gente que viene a pescar, la idea es que la gente siga accediendo, pero no por ejemplo instalando vehículos, aquí en esta isla en verano, como baja el nivel del agua, llegan con vehículos, se instalan camionetas, y eso evidentemente, ahí sacan las aves, si no es un lugar tranquilo, no van a poder anidar, no van a poder criar, así que es un lugar de cuidado en ese sentido, no de prohibir el acceso a la gente. Otra razón, digamos, para cuidar este lugar, es que hemos observado aves migratorias, aves que en realidad viajan más de 20.000 kilómetros, aves que vienen del Ártico, como el Pitotoy, que hemos observado en este lugar, entonces es un lugar muy necesario de cuidar, y bueno, para preservar para nosotros y para las futuras generaciones. La Tobiana, el almacén más completo de Dinahuapi, un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes, gran variedad de marcas de vinos, y por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas, y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Arenera del Sur. Realizamos ventas de hormigón elaborado, áridos a granel o embolzón, movimientos de suelo, servicio de bombeo y asesoramiento en obras. Teléfono 0294-442-4363 o 444-0700. Nos encontramos en Ruta Circunvalación, kilómetro 6800 Bariloche. Tribunal de Contralor en Dinahuapi. Los Calafates, 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Cot Extremo Sur. Prótesis traumatológicas. Cadera, rodilla. Cráneosplastía. Reconstrucción 3D. Equipamiento y material médico. Teléfonos 294-437-1031 y 456-3595. Contralor en Dinahuapi. Compré. Instrucción 3D.